Antes de comenzar el video quiero recomendarte la plataforma opoker.net en la cual podrás apostar y puedes ganar seguro y así evitar si es que tú eres de las personas que no le acierta al resultado de tu equipo favorito mediante apuestas, de esa manera pierdes dinero pero acá en cambio es al revés, acá tú puedes ganar 100% seguro además que te regalo 5 dólares con el link que te dejo acá solo debes registrarte y automáticamente tienes 5 dólares para jugar mira, la plataforma opoker tiene varias novedades como juegos diarios, academia de póker jugar seguro que es muy importante mira, también tenemos lo que es criptomonedas y otros juegos lo que tiene que ver mira, es muy divertido y aparte ganas dinero también también puedes trabajar con ellos, muy importante si necesitas ingresos extras y pues pagos inmediatos y varias funciones más que tiene esta plataforma te lo recomiendo mucho lo dejo ahí en la descripción el link para que te puedas registrar y ganarte 5 dólares ¡SALUDAS! ¡Hola! ¡OZVAMOS! ¡VAMOS! 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 Antes de comenzar quiero comentarte que pues el pollo de Ignolo y otros periodistas argentinos no aceptaron que Barcelona haya ganado ¿no? Recuerden también de lo que fue hace como unos meses atrás de lo que le dijeron a Barcelona que era la papita ¿te acuerdas? Entonces pasó al revés y quedaron calladitos los argentinos ¡Vélez tiene rival! ¡Vélez tiene rival en la Copa Libertadores! ¡Vélez enfrenta a Barcelona de Ecuador! ¡Ay papita! ¡Vélez enfrenta a Barcelona de Ecuador! ¡Qué papita por favor! ¡Qué papita! ¡Vélez enfrenta a la institución de Carlos Alejandro Alfaro Moreno! ¡Qué papita! ¡El Barcelona de Ecuador que te sacó 4 de 6! ¡Sí! ¡VAMOS! ¡4 de 6! ¡Enfrenta a Vélez Arfield! Tremenda oportunidad que se perdió por la Copa de Oro el jugador la terminó enviando por encima del travesaño Durante este torneo el delantero solo tenía que empujarla pero terminó enviando por encima del travesaño donde esta jugada se viralizó en redes sociales Contó de que se trató solo de fútbol la eliminación de Colombia de Copa América Emiliano Martínez y sus palabras para el pueblo cafetero Durante el programa ESPN el golero de Argentina comentó que el momento de los penales se trató de algo futbolístico ya que quiere mucho al pueblo colombiano y que en algún momento espera ir de visita Había que registrar la palabra hacer una línea de merchandising te como ¿no? Sí, mirá mirá que me salió la persona del atajo ¿eh? mirá que te como hermano mirá que te como hermano Sí, de McDonald's o algo yo quiero mucho al pueblo colombiano y además a mí me encantaría de Colombia de vacaciones No sé, yo esperaría un poquito Un año más Tremenda jugadota de Ronaldinho con el FC Barcelona el brasileño volvió con su magia durante el partido contra el Real Madrid El 10 del cuadro culé brindó un show de fútbol durante el amistoso de leyendas contra el Real Madrid donde jugadores como Roberto Carlos, Luis Figo, Deco, Rivaldo, entre otros brindaron un espectáculo para el hincha que casi llenó el estadio en Israel Buena suerte ahora, toco el palo perdiendo un poquito para salir Bueno, muy bien Bueno, nos vemos luego Nos vemos El video que se hizo viral en redes sociales el momento que convivió Richard Carapaz con unos niños Homologando el Tour de Francia el ecuatoriano fue tendencia en redes sociales Durante un video que está entrenando junto a él están unos dos pequeños quienes asemejaron como los rivales que tuvo en este quienes asemejaron como los rivales que tuvo en este torneo como lo fueron Tadek Pogakar y Van Ayrwo Fue suspendido por antidopaje de los Juegos Olímpicos de Tokio El ecuatoriano está ausente durante 12 meses El ecuatoriano Alex Quiñones actual medallista de bronce mundial en 200 metros ha sido suspendido un año por la unidad de integridad de atletismo por no estar localizable tres veces en el plazo de 12 meses para controles de dopaje El atleta ha infringido según la AIU el artículo 2.4 del reglamento antidopaje el cual considera tres omisiones en dicho plazo como un positivo y traslada el caso al tribunal disciplinario del World Athletics Fue muy dura la Liga Pro con la sanción para José Quintero El directivo de Liga de Quito presentará una apelación ante este organismo Liga de Quito presentará una apelación en Liga Pro por la suspensión de cinco partidos a lateral derecho José Quintero debido a la agresión contra un aficionado posterior al compromiso contra técnico universitario en Ambato es una sanción muy exagerada vamos a apelar este jueves queremos una sanción más justa no hay un video claro no se puede sancionar con video de celular y sin denuncia expresó este miércoles el directivo del club Diego Castro en diálogo con Mundo Deportivo de Radio Cobertura Se vio perjudicado por el VAR el presidente de Boca Juniors y su malestar por haber sido eliminados el presidente de Boca Juniors Jorge Amor Amar dijo este miércoles que el Ceneise fue perjudicado de forma alevosa porque los árbitros interpretaron de manera maliciosa e intencionada el VAR para anular el gol que podría haber evitado la eliminación ante Atlético Mineiro en los octavos de final de Copa Libertadores el Ceneise empató sin goles en ambos partidos ante Atlético Mineiro y quedó eliminado en los penaltis 3 por 1 Sebastián Vignolo lloró por la eliminación de Boca en Copa Libertadores el argentino se quejó del arbitraje contra el cuadro Ceneise durante el programa ESPN el comunicador manifestó la reacción de los jugadores y del técnico posterior al partido ante Atlético Mineiro donde se quejaron de la decisión del VAR el cual anuló el gol de Boca tanto que le daba la clasificación a la siguiente ronda de este certamen la policía quiere detenerlos a Villa, a Zambrano y a Galloso el técnico de Boca ruso dice si los detienen, si se los llevan detenidos Boca no se va Boca está en este momento todavía en el lugar insisto, miro el teléfono porque hay gente de Boca sin la ausencia del Quito Barcelona clasificó a cuartos de final los de Fabián Busto sufrieron durante el partido pero a la final clasificaron por aquel lado, rápidamente para Castillo se le quedó el balón Cortés que llevó correcto Carcelén primero ya no está Cortés Carcelén que llevó primero avance oyente jugada en esta todavía Carcelén buen traslado la levanta aquí esta se está cortando acá en el área el rebote gol el rebote gol a lo Barcelona ahí está el gol de Barcelona gol de Fernanda gol del ídolo gol por eso eres ídolo por eso eres grande que gol de Barcelona carajo ahí está jugando gol no intuíamos que le pegue que allá va a lo que ve el grato del árbol y el ídolo como ídolo como grande le da vuelta a todo esto y pone las cosas en su lugar Víbelo Víbralo Barcelona recibió a Vélez Sárfiel en el Estadio Monumental luego de la derrota 1 por 0 en Liners con algunas bajas importantes como Michael Ojos y Damián Díaz el equipo de bustos abrió el marcador Adonis Preciado aprovechó una buena jugada colectiva que nació en los pies de Gabriel Cortés Carlos Garcés ganó la posición y asistió a Preciado que no falló de cara al arco rival en el segundo tiempo Vélez Sárfiel entró enchufado y aprovechó un desentendimiento en la defensa torera el centro de Jansson fue conectado por Lucero ante la presencia de Riveros y Pineda Fabián Bustos movió el banco de suplentes y le dio la oportunidad a varios jugadores que no suelen tener minutos Gabriel Cortés de penal marcó el segundo y pocos minutos después Jonathan Perlaza sentenció la victoria de Zurda La ausencia del Quito fue notable con Barcelona en Copa Libertadores el cuadro amarillo clasificó a cuartos de final del certamen El mediocampista de Barcelona Damián Díaz presentó un cuadro gripal que fue la gran ausencia en error titular que enfrentó a Vélez Sárfiel de Argentina en el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores Según información de la periodista Flor Alfaro Moreno de Gol TV y Radio Di Blue emitida en el programa de Una en Estación Radial el volante registró este inconveniente en su salud y no fue tomado en cuenta para el cotejo de octavos de final ante Vélez Sárfiel elenco que fue eliminado por los nuestros del certamen 4,1 millones de dólares ha recibido Liga de Quito tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana en Cuadra Azucena y su excelente momento financiero Liga de Quito obtuvo la clasificación a los cuartos de final de Copa Sudamericana al eliminar al gremio de Brasil y con ello además aseguró un importante ingreso económico el club ecuatoriano se adjudica 600 mil dólares al avanzar a los cuartos de final valor que se suma a los 500 mil que ya recibió por entrar a octavos luego de ser tercero en su grupo en la Libertadores hasta el momento Liga de Quito registra 4,1 millones de dólares en premios por su participación en ambas competiciones considerando los 3 millones de su actuación en la fase de grupos en el principal torneo sudamericano de clubes el equipo ahora liderado por Pablo Marini enfrentará en cuartos de final a Atlético Paranaense y de acceder a semifinales se llevará 800 mil dólares Jordi Arcival el mejor jugador que tiene Liga de Quito el abogado Roberto Bonafon y sus elogios para el ecuatoriano durante el programa Direct TV el panelista comentó el gran nivel que tuvo el volante Azucena mismo que fue el héroe del cotejo de octavos de Sudamericana contra el gremio de Puerto Alegre Buenas noches mi ecuatoriano alegría completa sonriente lo voy a ahogar alegría cómo no va a estar sonriente muy bien Jordi Arcival demostró puede quedarse con alguien que ganó la figura el jugador más importante que tiene Liga demostró una vez más en la cancha cómo se juega el fútbol internacionalmente un error de Gavarini metió en partido el partido comenzó así metió en partido a gremio con esa ventaja después Liga fue remontando el score y escribió una página grande en la historia porque se necesita tener mucho temperamento Felipe Pau no es cualquier entrenador es campeón del mundo y también fracasado en el mundial donde organizaron ellos pero es un gran entrenador planifica el partido haciendo el aguante y Liga pone cuatro línea de cuatro en la mitad de la cancha después termina con doblaje sobre los costados doblaje con doble lateral por lado y lado y arriba lo deja solamente amarilla y ahora cuando no le sale el gol a María que tuvo oportunidad también está la figura del relieve extraordinario jugador más importante que tiene el cuadro Albo que es Jordi Alcibar la seguimos primer acto primera escena esto queda grabado señores nuevo refuerzo para el Manta Jordan Rezabala firmó con el cuadro Manavita el Manta oficializó este miércoles la contratación del mediocampista Jordan Rezabala quien actuó en Olmedo en la primera etapa como aporte para el segundo semestre de la temporada nos complace anunciar a Jordan Rezabala como nuevo jugador celeste y blanco bienvenido a bordo publicó el equipo Manavita en sus medios oficiales Carlos Rezo versus el PSG de Kylian Mbappé el ecuatoriano fue parte de este amistoso en Francia este miércoles el equipo del Augsburgo disputó un encuentro amistoso contra el Paris Saint-Germain y terminó en victoria para el equipo francés 2x1 entre las principales novedades el ecuatoriano Carlos Rezo entró al cambio a los 75 minutos junto a otros compañeros que tuvieron sus primeros minutos de pretemporada por su parte el PSG no contó con la mayoría de sus figuras que todavía se encuentran de vacaciones pero si tuvo nombres importantes como Mauro Icardi Keylor Navas y Julian Drassler Bayron Castillo se despide de Barcelona en plena Copa Libertadores el representante del jugador José Chamorro confirmó que el ecuatoriano tiene varias propuestas y una de ellas ya están muy avanzadas y que posiblemente salga posterior a la participación de Copa Libertadores con los amarillos este miércoles el representante de jugadores José Chamorro conversó con área deportiva y contó detalles sobre algunos futbolistas que maneja actualmente entre algunos nombres que surgieron confesó que dos titulares de Barcelona tienen mercado en el exterior Bayron Castillo y Mario Pineda tienen opciones y están en carpeta de varios equipos extranjeros la ventaja que el mercado de transferencias todavía está abierto recordar que Castillo renovó su contrato con los toreros hasta el 2025 y además ambos futbolistas son clave en el esquema de Fabián Bustos pero ante el gran interés que tiene Boca Juniors el ecuatoriano podría salir en cualquier momento del elenco amarillo recordar que los argentinos siguen de cerca la carrera de Bayron Castillo el cual es uno de los más destacados en Copa Libertadores El Kylian Mbappé ecuatoriano que la rompe en Europa Gonzalo Plata volvió a jugar con el cuadro portugués El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata actuó como titular este miércoles en el triunfo del Sporting de Lisboa 7x1 sobre el equipo Sub-23 del Portimonense encuentro de preparación como parte de la pretemporada Plata que esta semana se sumó a los entrenamientos tras cumplir con unos días de descanso luego de la Copa América fue considerado por el entrenador Rubén Amorín para actuar de entrada en el juego amistoso Los Leones se impusieron con un triplete de Giovane Cabral y las conquistas de Thiago Thomas Mathew Nunes Matheus Reis y Goncalco Esteves según informó el club en su sitio web El Sporting además indicó que con este compromiso termina su etapa de preparación en la localidad de Algarve y regresará a Lisboa para continuar los trabajos La prensa argentina llora por la eliminación de Vélez Sárfiel El Pollo Vignolo y varios periodistas argentinos no aceptaron que Vélez haya sido eliminado por parte de los ecuatorianos Ay Vélez cómo te metiste en la boca del lobo era aguantar un poco más y tratar de no cometer errores nadie lo buscó exacto pero cayeron de este lado Mamita qué problema Martino Buscando la Gianetti se viene la contra ahora para Barcelona la juega por acá Cortés tocando en corto ahora sigue el 13 era Bayron Castillo el que se había mandado al ataque la toca bien de primera Molina le queda para Cortés Abiglita a Garcés de espalda Abiglita Preciado gol de Barcelona gol de Barcelona lo hizo Adonis Preciado en el error y casi le digo de casualidad el 16 empata empata la serie le pone arriba al conjunto dorado en la tarde de Guayaquil por allí el árbitro chileno va a Cortés le pega a Cortés gol de Barcelona ahora por Cortés de penal fue para el otro lado Hoyos la historia está arriba Barcelona 2 a 1 pero por ahora en el global sigue pasando Vélez muy bien va buscando por arriba Carcelén se molestaron con Guidara gol de Barcelona se molestaron allí le quedó la pelota justo picando en el área Perlaza que fue la primera que tocó en el partido 34 minutos mal momento para equivocarse Vélez lo hizo Perlaza el gol casi sin buscarlo Barcelona más allá de sus ganas por ir a buscar un nuevo gol sí hay un error de Vélez y ahí está el problema en ese choque que tuvieron completamente innecesario ¿no? afuera de la Libertadores afuera de la Libertadores se jactaron de que devolvieron a Vélez al plan internacional parte de la mentalidad de equipo chico escuchen bien eh yo no dije que Vélez es un equipo chico por las dudas yo lo que acabo de decir es que Vélez tiene mentalidad de equipo chico el club atlético Belézar fiel no es una joda eh que le quepa que le quepa loco el que se haga responsable bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy si me regalas un super like activa la campanita acá ponese en todas y nos vemos en una próxima oportunidad mis cracks topes y muchas gracias por haber visto el video chao